Después de andar buscando Calles tan caminadas Vuelvo a cruzar pasajes Afrontar nuevos viajes Una armadura más Otra carita más No necesito Una armadura más Otra carita más No necesito No necesito Después del sol de mañana Viene tu beso a buscarme Vuelvo a ser un paisaje Vos sos mi nuevo viaje Una armadura más Otra carita más No necesito Una armadura más Otra carita más No necesito No necesito Cree en tu piel Cuando se eriza No hay mentira que baila Vuelvo a ser un paisaje Cuando se eriza No hay mentira que baila No necesito Tú, 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 tú Cuando se risa, a mentira que valga ¿Quién? ¿Tú quién? Cuando se risa, no hay mentira que valga No hay mentira que valga